muy buen día tengan todos nuestros queridos por escuchas es un placer compartir con ustedes una edición más de hablando en acero el programa más escuchado en el sector de la industria del acero y como siempre muchas gracias por sintonizar le doy la bienvenida a nuestra siempre querida susana torres sus y cómo estás el día de hoy muy bien y muy buen día a todos es un gusto compartir una edición más contigo y emocionada por presentar a nuestra nueva locutora del podcast con quien seguramente compartiremos gratos momentos y conversaciones así es su y como ya lo escucharon en el programa pasado pues tenemos una nueva integrante en el equipo que nos acompañará desde ahora en el programa sin más le doy la bienvenida a la arquitecta alexis nando alexis me da muchísima alegría compartir micrófono contigo que como ya lo dijo sus y seguro vamos a divertirnos mucho juntos cómo estás el día de hoy muy buen día mos y sus y muchísimas gracias por esta calurosa bienvenida la verdad es que estoy súper contenta de poder estar en el programa y para mí es un honor poder sumarme a este proyecto tan padre y espero que nuestros escuchas no echen tanto de menos a fer y que podamos compartir contenido interesante acerca de la industria del acero en conjunto contigo mos sus y nuestros invitados especiales alexis bienvenido al programa los cambios siempre son buenos y seguramente este programa subirá aún más el rating ahora que tú nos vas a acompañar y con una voz nueva y fresca en este programa es un gusto poder tenerte con nosotros muy bien dicho su sí cada vez tenemos más audiencia y alexis llega justo en buen momento y bueno ya que le dimos la bienvenida a nuestra nueva locutora pasemos a recapitular lo que hablamos en el episodio pasado sus y nos cuentas un poquito claro que sí hablamos sobre la producción mundial de acero bruto en el que tuvo un aumento de 4.1 por ciento en comparación con febrero del 2020 también platicamos sobre el programa de reconversión de oficinas a vivienda que plantea el gobierno de la ciudad de méxico acción para detonar la dinámica económica de la capital del país las autoridades locales no sólo contemplan esquemas como el programa de regeneración urbana y vivienda incluyente sino que también tienen este programa de transformación este programa surge a raíz de la desocupación de espacios de oficina de derivadas de las medidas de aislamiento como parte de la pandemia y sus y vos obviamente tuve la oportunidad de escuchar el programa anterior vos nos contó la historia sobre el primer museo contemporáneo de arte el centro con fidu en parís francia y su próxima remodelación que tomará un par de años a título personal es uno de mis edificios favoritos y se ha vuelto un ícono de la arquitectura del high tech construido en su totalidad en acero y bueno también nos acompañaron los ganadores del terciado concurso y premio nacional del acero para estudiantes de arquitectura canacero en donde nos compartieron su experiencia al participar en el concurso y el reto que les implicó su propuesta ganadora y si sin duda fue un programa bien interesante y para los que lo quieren volver a escuchar o para los que no tuvieron la oportunidad de escucharlo les recuerdo que también lo pueden encontrar en nuestros canales digitales de spotify y de youtube pero bueno sin más no hagamos esperar mucho a nuestros podescuchas y comencemos con nuestra sección informativa sus y cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy vamos a hablar de un programa vamos a hablar de eeuu en la parte mundial y vemos que el presidente biden propone un millonario plan de infraestructura financiado con más impuestos a empresas poco después de haber logrado poner en marcha un plan de estímulo económico por 1,9 billones de dólares el presidente de eeuu joy biden ahora quiere concentrar los esfuerzos económicos en infraestructura del país recordar que todas las iniciativas que hacen en eeuu estamos países muy interrelacionados y esto podría ayudar a méxico el mandatario presentó este miércoles 31 de marzo del 2021 en peaceburg un plan de 2,3 billones de dólares que esperan financiar con un incremento en el impuesto corporativo del 21 por ciento al 28 por ciento una propuesta que podría generar seguramente un una feroz resistencia de la comunidad empresarial y frustrar estos intentos de trabajar con los legisladores republicanos la casa blanca dice que la mayor parte de la propuesta incluye 621 mil millones para carreteras puentes transporte público estaciones de carga de vehículos eléctricos entre otros este gasto pretende alejar al país de los motores de combustión interna que la industria automotriz ve como una tecnología cada vez ya más anticuada una cifra similar se usaría para reemplazar las tuberías de agua de plomo y mejorar las alcantarillas así como ampliar la cobertura de internet de banda ancha y al actualizar la red eléctrica este sería la mayor inversión en empleos en eeuu desde la segunda guerra mundial esto lo subrayó biden como un comentario muy importante sin embargo el plan es apenas una propuesta y ahora viene lo más difícil la aprobación del congreso suci y tengo una duda cuando se espera que el congreso apruebe este plan y fíjate que pese a la oposición de los republicanos biden espera que su plan de infraestructura sea aprobado antes de este verano y ahora vamos a cambiar un poco el tema y vamos a hablar de méxico piense que el banco mundial ajustó a la alza su expectativa de crecimiento para la economía mexicana y la dejó en 4.5 para este año la previsión revisada está rodeada de gran incertidumbre ya que todavía por temas de pandemia y la situación fiscal lejos de que los proyectos del banco mundial hace un año y en un contexto en donde los países siguen luchando contra la pandemia las economías han mostrado en el 2021 un rebote más rápido de lo que tenían previsto los lo que se refleja en los fuertes ajustes que hemos visto en los últimos meses sobre méxico y la región de latinoamérica y cuéntanos cuál fue el porcentaje de la última proyección de méxico del banco mundial que en el caso de méxico este organismo internacional proyectó un alza como decimos de 4.5 al cierre de este año contrastando con su último cálculo que se estimaba que fuera de 3.7 pero por ahora se están alineando estos ajustes y también hacienda está ajustando este pronóstico y también ayer en el fondo monetario internacional mejora este pronóstico de crecimiento y pasa de un 4.5 a un 5 por ciento así es que son cifras positivas y alentadoras por el momento y vamos a hablar de un proyecto vamos a usar un proyecto que es un proyecto acuático vamos a hablar del nuevo acuario mazatlán el gobierno del estado de sinaloa ha puesto en marcha un proyecto integral que contribuirá a dotar la actividad turística en este estado y lo denominaron el nuevo acuario mazatlán el objetivo es hacer un producto turístico que genere identidad y a la vez funcione como un centro de investigación de la vida marina para la conservación y preservación de especies amenazadas en el sector acuático se estima que se recibirán aproximadamente 983 mil 684 visitas en su primer año se tienen 17 mil 320 metros cuadrados de construcción y en la olla o el desplante del edificio está en 7 mil 400 metros y 9 mil metros serán del área de exhibición el parque central se ha diseñado en un gran lago que será conectado con el acuario dicho lago tendrá 200 millones de litros de agua en el primer año de apertura se tendrán 5 mil ejemplares de exhibición para llegar a 25 mil en el tercer año de red de apertura en la construcción del nuevo acuario de mazatlán mar de cortez se invertirán 2 mil 907 millones de pesos en coordinación con el gobierno federal estatal y la iniciativa privada muy interesante sus y y dinos cuando se espera que la inauguración de este acuario ya que le existe que concluirá en octubre próximo pero se contempla que desde este verano ya se realizan algunas pruebas con agua en los tanques y algunos peces interesante toda la información que nos traes sobre la mesa sus y me parece que este proyecto de mazatlán promete ser un espacio de recreación para toda la ciudad que seguro se transformará en una visita obligada para todos aquellos que visiten la perla del pacífico y bueno ahora vamos con mi sección favorita del programa nuestra cápsula de sabías que nos estoy ansiosa de saber sobre qué nos vas a platicar en esta edición qué honor alexis que consideres la cápsula como tu sección favorita yo pensaba que eran las entrevistas pero me siento muy honrado y bueno ya que nos menciona hasta el inicio del programa que en el pasado en el episodio pasado tuvimos la oportunidad de hablar de museos y usualmente estos museos los hay de todo tipo los museos tienen la finalidad de preservar hechos históricos que han impactado a la humanidad y esta no fue la excepción para realizar un museo sobre el barco más famoso en el mundo que obviamente está hecho en acero y seguramente ya saben sobre lo que vamos a hablar el día de hoy mos estoy segura de saber cuál es este barco tan famoso del que nos vas a platicar el día de hoy y si estoy en lo correcto nos vas a hablar también de leonardo dicapio verdad no te emociones tanto su no vamos a hablar de actores ni de películas aunque sí ser interesante pero con la referencia que tú me das sí correcto acertaste por lo que le lanzó la pregunta de esta sección sus y alexis sabían que hay un museo del titanic qué curioso no yo la verdad que no sabía que existe un museo del titanic aunque si no hacen museos de todo tipo y ahora me pregunto cómo es que un barco tan enorme hecho en acero pudo hundirse pues bueno vamos primero por lo primero les voy a contar a más detalle de este crucero icónico a estas alturas todos hemos oído hablar del naufragio que provocó el titánico una tragedia que se desarrolló en medio del atlántico hace más de 100 años que ocupa un lugar especial en la memoria colectiva y que incluye todos los elementos de una película catastrófica de gran presupuesto como ya lo hubo y dejando un lado un poco en este lado trágico de la historia el titánico también proporciona buenos momentos para hablar de la ciencia que hay tras su construcción hundimiento descubrimiento de exploración de sus restos el titánico el segundo de los tres transatlánticos de la clase olímpica era un nuevo tipo de barco de pasajeros cuyo concepto era el tamaño el espacio el lujo y la comodidad que se diseñaron y se construyeron sin reparar mucho en gastos por los astilleros de harold and wolf en belfast por la naviera white star line que si vieron la película seguro conozco se esperaba que plantaran cara a los nuevos transatlánticos de la conrad el lusitania y el mauretania la construcción del titánic se produjo en un periodo de transición entre el uso del acero y del hierro forjado en la construcción naval y esto es muy importante por lo que ambos materiales se emplearon en el casco del titánico y aunque el hierro forjado fue el primer material empleado en los barcos de vapor modernos la producción industrial del acero lo fue relegando rápidamente un segundo plan el acero dulce que era el tipo más empleado de acero para la construcción de los buques de la época al tener un contenido de carbono que no supera el 0.25 por ciento muy parecido a un moderno a 36 era ideal para darle forma al no ser ni muy frágil ni demasiado maleable tal poco pero su principal inconveniente era su tendencia a la corrosión por lo que habría que pintarlo con frecuencia y necesitaba un cierto grado de mantenimiento en el caso del titánic se emplearon unas dos mil planchas de acero de un tamaño medio de nueve metros de largo por 1.8 metros de ancho las más grandes podrían alcanzar casi hasta 11 metros de largo y pesaban 4 toneladas 250 kilos el espesor típico de estas placas que a mí la verdad me impresionó era de 2.5 centímetros aunque variaba entre 1.5 3.8 dependiendo de las zonas en donde estuvieran aplicadas y antes de la invención de la soldadura por las placas metálicas se hubieran mediante repachos y tal como estaba diseñado el titánic en teoría podía flotar con cualquier par de compartimentos estancos continuos inundados incluso podía mantenerse a flote hasta con los cuatro primeros o los cuatro últimos compartimientos inundados esta disposición estaba pensado para resistir los daños provocados por cualquier colisión imaginable por los ingenieros navales de esa época pero como todos sabemos pues eso no sucedió un punto muy a tener a cuenta que es que aunque el titánic se construyó con las últimas técnicas de construcción naval y los sistemas de seguridad más avanzados su diseño realmente no era tan revolucionario en sus elementos básicos si se compara con otros buques de pasajeros de la época y la forma del casco y el timón era bastante convencional y estaba basada en otros barcos de la white star pero en una escala mucho más grande analizando el acero recuperado del titánic en una expedición que hubo en 1991 un equipo de científicos del defense research establishment atlantic y el canada center for mineral and energy technology descubrió que la temperatura a la que estaba el agua cuando el titánic chocó con el iceberg que era más o menos de unos dos grados bajo cero el acero se volvía frágil y este dato lo acompañó con un análisis de la composición del acero el titánic que indicaba que los niveles de azufre y fósforo eran superiores a los del acero moderno sugiriendo que algunos de estos elementos podrían haber contribuido a hacerlo más grande y para los que no saben mucho de esto el azufre el fósforo son elementos que no queremos en nuestro acero son contaminantes que que lo pueden fragilizar y entonces es muy importante removerlos hoy en día afortunadamente la tecnología que tenemos pueden hacer que los niveles de estos elementos sean súper bajitos pero bueno el tratamiento mediático de este descubrimiento contribuyó a extender la teoría del acero frágil el acero del titánic era de mala calidad y debido a la baja temperatura del agua las planchas se rompieron cuando el iceberg las presionó y aunque aparentemente el impacto del iceberg fue suave el daño causado fue letal en aproximadamente siete segundos que estuvo en contacto el iceberg provocó daños que se extendieron a lo largo de seis compartimientos desde la bodega de proa hasta la carbonera de la sala de calderas número 5 habiendo brechas en estos compartimientos el agua acabaría por llenarlos y por pasar a los demás hacia la popa con lo cual el titánic pues sería pique se hiciera lo que se hiciera 25 años después de su descubrimiento la tecnología nos ha permitido ver el titánic y su campo de restos como realmente se encuentran en el fondo marino a 3800 metros de profundidad el lugar en el que yace el titánic es con diferencia la zona del fondo marino abismal mejor estudiada de todo el mundo y como era de esperarse este hecho histórico yo pido a inaugurar en el 2006 el museo del titánica en branson missouri en eeuu que a mí se me hace rarísimo que este museo esté ahí si ustedes ven dónde está missouri en un mapa está justo en medio de eeuu en medio yo diría que de la nada pero hay muchas ciudades cerca pero está en el lugar donde menos debería estar un barco el museo está ubicado dentro de una réplica a escala de la mitad delantera de la embarcación y se amplia en un pequeño contenedor con agua para crear la ilusión de que pues de que esté en el mar no y si algún día están por ahí en branson missouri que que yo creo que va a ser muy difícil para muchos de nosotros les recomiendo que vayan este museo es muy importante escuchar esta historia que obviamente no te cuentan en las películas y que gracias a todos estos estudios que se hicieron en la zona marina podemos saber hoy cuáles fueron las causas y puede contribuir tanto para barcos y cruceros se hagan barcos y cruceros mucho más seguros gracias a las propiedades mecánicas y estudios previos del acero efectivamente su la tecnología avanza y con esto podemos mejorar las propiedades del acero para un uso específico y como les les comenté hace ratito pues la tecnología hoy está totalmente en otro nivel en el que podemos asegurar niveles de fósforo de azufre súper bajitos y tener aceros que sean mucho más adecuados para este tipo de aplicaciones no puedes hoy en día puedes pedir hacerlos que tengan aplicación a menos 20 grados centígrados y sigan teniendo una buena cantidad de absorción de energía nos y ahora que queda mucho más claro no las causas de este trágico suceso y bueno creo que terminando este programa me iré directamente a ver la película y sólo será una excusa para poder analizarla pues con otra perspectiva que ya nos comentaste y bueno vamos ahora con nuestro invitado del día de hoy cuéntanos si quién nos acompaña en el programa con mucho gusto alexis tenemos el placer de que nos acompañen dos invitadas especiales estas invitadas son del despacho reactiva un estudio de arquitectura fundado por laura domínguez y ana paula herrera con sede en la ciudad de méxico laura domínguez es arquitecta por la universidad iberoamericana en la ciudad de méxico realizó estudios en la exam en madrid cuenta con diplomado en administración práctica en el instituto tecnológico y de estudios superiores de monterrey en la ciudad de méxico y una maestría en vivienda en centro en ciudad de méxico ana paula herrera es arquitecta por la universidad de las américas en puebla y realizó estudios en francia en la icolet de arquitectura renault laura y ana paula se conocieron mientras trabajaban en free donde colaboraron en la construcción del museo sumaya entre algunos otros proyectos en el 2014 decidieron combinar experiencia y talento para fundar su práctica independiente la metodología de trabajo de reactiva aborda el proyecto de manera integral desde la fase conceptual hasta la planeación y ejecución de obra reactivar los espacios y establecer una relación de reactividad con el entorno son los principios fundamentales de reactiva su práctica ha abordado diversas tipologías y escalas que van desde intervenciones en el ámbito doméstico a la construcción de complejos de usos mixtos en gran densidad de altura el estudio propone la realización de una arquitectura factible y de utilidad en contexto de su realidad material económica y social démosle una cálida bienvenida a laura y ana paula qué tal cómo está hola muchas gracias este por la presentación y por la invitación a este proyecto a la tabla mucho gusto muchas gracias para nada el gusto es nuestro y les agradezco muchísimo que se sumen a este programa al que le tenemos mucho cariño pues me gustaría empezar con algo muy sencillo cómo están cómo las ha tratado la pandemia pues bien este bueno no nos ha tratado bien pero estamos bien este estamos trabajando haciendo proyectos que nos han mantenido ocupadas durante estas estos tiempos extraños afortunadamente tenemos un equipo bastante sólido que en estos tiempos se ha demostrado que es muy sólido que todos logramos trabajar muy bien en equipo ya teníamos el antecedente de trabajar a distancia porque hemos trabajado con equipos instalados en obra y bueno más adelante les platicaremos pero también tenemos sede en otro país entonces teníamos las dinámicas de el trabajo a distancia ya muy ejercitadas no nos costó trabajo mudarnos a estas nuevas tecnologías este pero bueno siempre ha sido difícil saber lo que está pasando la situación el ritmo de trabajo ha cambiado bastante pero nos hemos mantenido trabajando y generando proyectos y hacer arquitectura que es lo que nos gusta nos mantiene ocupados y pues sobreviviendo bien esta situación que buena noticia no que puedan ustedes trabajar con esta dinámica y que a pesar no de todas estas tiempos difíciles que estamos viviendo todos este pues puedan darle una una vuelta y que todo el equipo que trabaja en reactiva pues sean y siguen siendo unidos y bueno ambas son arquitectas egresadas de distintas universidades y quisiéramos saber cómo coincidieron dentro de su camino profesional y justo que las llevó a emprender un despacho en conjunto nosotros nos conocimos trabajando de fernando romero se fue dando este sin mucha planeación salimos primero salió la obra de la oficina este un poco tiempo después salí yo y empezamos a trabajar juntas en diferentes proyectos en algo muy formal o ser una relación así como de pues si somos arquitectas nos juntamos trabajamos bien y de repente pues empezamos a tener una muy buena sinergia nos empezaron a caer más proyectos hicimos muy buen equipo y pues un poco fue la inercia de trabajo de que nos llevó a tomar la decisión de pues de hacer el despacho no de fundar reactiva de empezar a crecer empezamos a ya a tener más este más apoyo contratamos más personas y bueno del dos mil catorce para acá en realidad es pues hemos venido creciendo creciendo conociendo nuevas personas agregando miembros al equipo haciéndonos más fuertes y pues aprendiendo todos los días no de esta de esta aventura que no se termina nunca 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 terminamos de de aprender de hacernos mejores y y bueno con dificultades y también con muchas alegrías ahí vamos justamente mencionas que hubo un punto en el que tenían ustedes sinergia y decidieron avanzar juntas cuál dirías que son o cuál dirían que son los puntos de coincidencia que como socias fundadoras de reactiva arquitectura consideran esenciales al momento de desarrollar nuevos proyectos pues la forma de trabajo de las dos la forma en la que nos gusta trabajar y entregar las cosas ha sido una fortaleza de nuestra relación como socias nos gusta mucho ser responsables y puntuales estar lo más organizadas posibles cuando quedamos en una entrega con un cliente nos la tomamos muy en serio y hacemos todo para para cumplir en tiempo y en forma otra cosa que nos ha caracterizado creo es que nos gusta mucho formar equipo con los clientes entender que que los clientes ponen en ti su confianza ya sea un proyecto a lo mejor pequeño de inversión de una familia que va a ser su casa una remodelación pues finalmente es ese proyecto va a cumplir un sueño de estas personas no entonces es una gran responsabilidad la que ponen en nosotros y nos gusta involucrar al cliente en el proceso irle contando lo que hacemos o sirle preguntando dándole opciones armando las alternativas tanto de diseño como de presupuesto y no de pronto ponernos a trabajar en lo que nosotros creemos ideal y al final presentarles es una cosa que nada que ver con lo que esperaban recibir no y esto también lo hemos aplicado a nivel escala mayor cuando el cliente es un inversionista que es una empresa desarrolladora y que también ellos tienen intereses puestos en el proyecto creemos que lo mejor es avanzar como equipo siempre y considerar que entre más cabezas se piensa mejor y se avanza a un ritmo que beneficia al proyecto entonces en todas las escalas que trabajamos nos gusta este tema de hacer equipo tanto con el cliente como con los proveedores y con los expertos en las diferentes especialidades entonces tomarnos muy en serio el trabajo de todos y el papel que juegan durante el proceso de proyecto este nos haya llevado a trabajar muy bien juntas y también entre nosotras que llevamos todo a la par nos gusta involucrarnos en todo el proceso ambas no no somos si nos complementamos pero al mismo tiempo no te podemos decir que anapau es quien hace obra y yo soy quien hace diseño o anapau diseña y yo veo proveedores sino que nos gusta involucrarnos en todo para complementarnos todo el tiempo no solamente con tareas y divididas sino que vamos como equipo siempre y fíjate que esa para mí es una de las bellezas de cuando te encuentras con no solo despachos sino en todas las profesiones cuando te encuentras con varios fundadores o con varias personas que busque le dan parejo al final te encuentras con que pues si son muy parecidos porque evidentemente para que las cosas funcionen medio te tienes que parecer a la persona pero también en muchas de las ocasiones se complementan de una manera muy muy interesante no a veces tienes algunas personalidades que que son muy creativas y otros que son muy estructurados entonces como que esas dos hacen buena buena fórmula y otra cosa que me llamó la atención de lo que comentan es esta relación que tienen con sus clientes y tus clientes que van desde yo me imagino de proyectos chiquititos hasta proyectos grandototes en donde estás hablando con inversionistas y evidentemente los intereses pues para el inversionista probablemente es hacer dinero mientras que para uno más chiquito a lo mejor es el lugar donde va a vivir y donde debe estar su familia entonces con todas estas múltiples tipologías y diferentes escalas a las que ustedes se enfrentan desde su punto de vista como como ven que el acero puede encajar en cada una de estos diferentes vertientes o en diferentes contextos y pues en las diferentes escalas hemos trabajado como mencionas en diferentes escalas y diferentes tipologías y creo que el acero es súper flexible y muy versátil en dar alternativas entonces cuando te encuentras puede ir desde una estructura súper ortogonal y típica hasta geometrías complicadas o que de pronto en un render en una fase de diseño conceptual puedes volar la imaginación y descubres que el acero te da la posibilidad de solucionarlo creo que este ambas tenemos esta base de haber trabajado en el museo sumaya que como saben pues dio una cantidad de retos impresionantes de primeras veces para todos de conocer esta estructura que lo conforma que son columnas de sección circular pero roladas con una exactitud milimétrica para dar esa geometría y después toda la estructura tridimensional que lo forra todo fue gracias al acero entonces creo que la base de nuestra carrera profesional está sustentada en eso y en saber que queda muchísimas posibilidades y pues los lo hemos ido aplicando en diferentes en los diferentes proyectos que ya hemos abordado como reactiva y este creo que va desde ahí hasta las posibilidades que te va va dando en detalles como acabados siempre el acero cuando lo consideras te da unos resultados increíbles a todas las escalas y súper interesante que creo que justo el museo sumaya es un se ha vuelto un museo icono de la ciudad de méxico y que como ya lo mencionaron no es si no fuera gracias al acero creo que no se hubiera podido dar toda todo este diseño arquitectónico y estructural para que posee museo cumpla con con la imagen no que tiene y el estilo que lo caracteriza y bueno ya también nos compartieron al inicio de la de la entrevista que bueno son un despacho joven y que justo tienen una expansión y presencia en colombia y quisiera preguntarles si hay algunas diferencias con méxico en la forma de trabajo de la cooperación de colombia y la visión de la construcción de los materiales ampliar y también cómo ha sido justo este viaje de crecimiento para ustedes de poder pasarse a pues a expandirse no a tener una presencia en otro país pues sí efectivamente estuvimos este hemos estado en colombia desde hace más o menos tres años un proceso muy son son procesos largos o sea como ustedes saben siempre los proyectos se cocinan este muy lentamente de repente ya estás metido no pero 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 estar estar llegando a un plano ya ya firmado o a o ya hacer la obra este trajo atrás un tiempo como de cocción muy muy largo nosotros a colombia llegamos invitados por por el grupo carso para integrarnos a un a un proyecto de un master plan este que consta de pues comercio en la parte inferior y tenían en un inicio planeado este cuatro torres de oficinas sin embargo una de esas torres de oficinas la decidieron convertir en vivienda y ahí es donde nos invitaron a nosotros entonces nos tocó plantear pues meter en una planta que estaba previamente visualizada para en dimensiones y demás para oficinas este conformar departamentos entonces la verdad es que pues finalmente bueno somos somos dos países que hablamos del mismo idioma entre comillas hablamos español sin embargo esta la diferencia que somos dos países completamente diferentes con costumbres y acercamientos a la solución de proyectos pues bastante distintos no entonces pues nos tocó ser muy abiertos ser muy flexibles escuchar mucho qué es lo que ellos necesitaban de nosotros este también nos tocó mucho convencer y y y y tratar de de pues de que pudieran abrazar en este caso la visión que traíamos nosotros por ejemplo en el planteamiento de departamentos ellos allá en la cuestión de materiales y demás sobre todo en bogotá están pues lo típico de ellos es usar el ladrillo no o sea el ladrillo y por toda la ciudad en edificios este viejos y también lo ocupan de maneras increíbles en la arquitectura contemporánea sin embargo este proyecto pues no teníamos para nada contemplado el uso del del ladrillo por ejemplo sobre todo a petición del cliente no será ellos querían llegar con algo nuevo diferente y sobre todo que se integrará a este a este master plan que era de oficinas con bachadas de cristal y demás no entonces pues es ha sido un proceso muy enriquecedor te digo en cuestión de material es muy similar los procesos constructivos también por muy similares y bueno logramos allá a sacar adelante el proyecto llevamos a arquitectos mexicanos que conoce nuestra forma de trabajar e hicimos equipo con pues muchísima gente colombiana que que pues nos ayudó a llevar este proyecto agua agua en puerto no digamos que nos ha aportado mucho a la oficina hemos aprendido muchísimas cosas dimos un paso a pues a estas relaciones internacionales que nunca nunca nos imaginamos dar este esperamos que pues que este esta experiencia nos abra las puertas para pues para más trabajo en colombia y si no en otro país que creo que podemos dar si se nos llegara a dar la oportunidad dar ese paso con menos temor y con mucho más este aprendizaje y experiencia no entendemos que esto definitivamente y según lo que nos comentas fue un gran reto y si hablamos de reto me gustaría que nos contara cuál ha sido el para para reactiva el reto más importante que enfrentado pues yo creo que el reto más importante fue de inicio dar este paso a formar reactiva arquitectura ya como como una empresa formal tomar esa decisión de entre comillas independizarnos porque como les platicaban a pau este cuando salimos de trabajar juntas en otra oficina pues es una dinámica de de estar en un equipo donde así te corresponden ciertas tareas quieres arquitecto el 100% del día no y de pronto dar el paso a decidir que lo que habíamos empezado a trabajar juntas valía la pena que teníamos suficientes proyectos para plantearnos la posibilidad de tener nuestra propia empresa entonces ahí empiezas a decir pero yo no sé nada de administración yo no no conozco nada de temas desde fiscales hasta registrar la empresa son un montón de de pequeños retos que se te presentan y tienes que dar el paso y decidir si lo haces y lo tomas y si te decides pero definitivamente fue una decisión muy buena este nos ha encantado el camino ya de de tener la empresa propia y desde que la la fundamos oficialmente pues hemos tenido muchísimas alegrías como decían a pau y entonces ha valido toda la pena pero ese momento de decidir lo hacemos o no lo hacemos firmamos oficialmente la sociedad es un compromiso súper importante es es un tema de hasta debida personal profesional tomar la decisión entonces creo que se ha sido el mayor reto y que se ha ido extendiendo porque como les platicamos de colombia pues se te van presentando más cosas no tú tomas la decisión de hacer una empresa y de pronto te empiezan a caer más responsabilidades y tienes que ir decidiendo si este como tomarlas entonces gracias a eso nos han llegado oportunidades muy interesantes cosas que nunca imaginábamos como la expansión internacional este conocer a mucha gente con la que hemos ido armando nuestro equipo que lo valoramos muchísimo hemos conocido arquitectos muy valiosos muy talentosos que se han ido uniendo al al equipo y no hubiera pasado si no tomábamos esa decisión y pues claramente este tema de de la nueva normalidad y lo que nos ha traído la pandemia pues se suma a ese reto que es como un reto integral y pues ha sido difícil mantenernos y tener la posibilidad de seguir funcionando pero lo lo estamos manejando y y es un reto más como dentro de ese primer reto de tener una empresa propia y de hacerla funcionar oigan y qué tamaño de reto es ese no yo he conocido a varias personas como ustedes que que han dado ese brinco de valor yo le llamo así porque pues al final es un no necesariamente es una apuesta pero en tu cabeza siempre va a ser una apuesta a lo desconocido y siempre formar una empresa pues es algo desconocido y algo que que todo el mundo con el que he platicado que ha tomado esta decisión me comenta que es algo muy parecido a lo que justo nos estaban diciendo es que pues aprendes de todo y te enfrentas un montón de cosas que jamás pensaste no que los impuestos que hacer el estado de resultados cosas que nunca pensaste que ni siquiera existía no que ni eran parte de la empresa y lo padre de eso es que pues al final aprendes de todo no me una amiga me comentaba que pues aprendes a ser contador aprendes a ser la parte de producción control de calidad y te tienes que volver todo por lo menos al principio para que salga a flote pero pues la experiencia que se lleva es grandísima no y y me la verdad es que me da muchísimo gusto escuchar de ustedes que pues no sólo lo lograron sino que aparte agarraron barco y se fueron otros países no que que padre escuchar estas historias de de éxito de gente de méxico no y que ahora están haciendo cosas así en otros países pero bueno aparte de de mostrar mi mi gran apreciación por lo que ustedes han hecho porque yo estoy seguro que no es nada fácil me gustaría cambiar radicalmente el tema y preguntarles un poquito más personalmente qué es lo que ustedes hacen y cuando les pregunto esto personalmente me refiero a qué hacen en su tiempo libre cuando no comen cenan y desayunan arquitectura cuando no piensan en arquitectura qué es lo que hacen leen libro les gusta el ejercicio algún deporte ir a no sé parques acuáticos hemos tenido respuestas de de todo tipo entonces aquí se vale la creatividad y conocerlas un poquito más de de manera personal sí claro pues sí como dices cuando tenemos tiempo de de no estar de no estar en la oficina este bueno a mí me gusta me gusta mucho ser deporte este nadar y antes andar en bicicleta andaba bastante en bicicleta de hecho estaba como con planes de de hacer como triatlones y demás pero bueno eso se eso digamos que se puso en pausa este me convertí en en mamá entonces digamos que esa parte de la bicicleta de la corrida y nada al mismo tiempo pues ya con un bebé ya no se puede y pues de otras cosas a mí me gusta muchísimo caminar salir a caminar caminar la ciudad no sé caminar los parques y también pues de otros como hobbies y así pues ver muchos me gusta mucho ver documentales y bueno ahora en mis tiempos libros pues estoy con mi esposo estoy con mi hija que haciéndole ahorita de mis de arquitecta y de mamá y tratando de pues de tener todas las pelotas en el aire no y salir adelante con todo lo que nos está poniendo a la vida de de reto en frente pero bueno pues en realidad este fuera del lado no arquitectónico de de mi vida en este caso pues es bastante bastante feliz ahorita un poco limitado pero bueno pues sí como te cuento ya esas esas son mis mis actividades y lado yo no soy tan deportista como en la pau aunque también me gusta correr pero me cuesta un poco más de trabajo la parte deportiva a mí me encanta me encanta leer cada que puedo y que no estoy haciendo arquitectura me pongo a leer donde donde caiga y donde sea este me gusta leer de arquitectura pero sobre todo si de pronto desconectarme de eso y leer novelas y todo lo que esté enfrente que tenga que ver con literatura entonces me gusta mucho este y también seguir aprendiendo de cosas relacionadas entonces me gusta tomar cursos de arte de dibujo que no necesariamente se aplican arquitectura pero que sigue ahí como que teniendo que ver con la parte creativa soy un poco más de actividades presentarias pero sí y me encanta leer aprender y siempre nos estamos recomendando acá ya viste tal documental ya viste tal película entonces pues si compartimos muchas cosas y tenemos gustos afines también en la parte personal que al final este pues vive tanto tiempo juntas y pasas tanto tiempo con las personas con las que trabajas que terminas también platicando de estas cosas y aquí en la oficina nos gusta compartir eso de pronto hasta tenemos un una escala con la que calificamos películas y entonces ya decimos ya viste tal película en netflix no que le cuanto le das y entonces ya tenemos acá nuestras calificaciones de recomendaciones y pues ya más o menos esto es en lo que pasamos en nuestro tiempo fíjense que yo creo que podríamos ser buenos amigos a mí también me encantan los documentales me encanta hacer ciclismo que lástima que ya no o era Ana perdón me confundí que lástima que ya no te dé el tiempo para hacer porque a mí me encanta ese deporte y justo yo estaba con otros invitados estaba empujando a hacer un equipo de ciclismo y José Pichotto también le da la bicicleta entonces a él también le había propuesto esto pero algún día se hará y nos deberían de pasar su su lista esta de películas y calificaciones porque yo ya no le creo para nada a Rotten Tomatoes y MDB siempre me quedan muy mal o yo tengo gustos muy extravagantes tal vez oiga fue de verdad un gusto y un goce que nos acompañaban el día de hoy creo que pudimos aprender mucho de su visión de despacho y el alcance que tienen con los diferentes proyectos en los que han trabajado de verdad me gustó muchísimo escuchar de las dos agradezco mucho por su tiempo y pues nada muchas felicidades por toda su trayectoria y que vengan más cosas como lo de Colombia y que lleguen hasta Patagonia o más lejos muchísimas gracias en serio por la invitación nos gusta mucho platicar muchas veces esto de contárselo a alguien más también nosotras nos sorprendemos de varias cosas que de pronto en el camino te gana el estrés y no te acuerdas de cosas que han salido bien en el camino entonces platicarlo siempre ayuda a motivar a gente que se anime a esto de formar sus propios proyectos es muy enriquecedor y muy satisfactorio cuando tienes este tipo de satisfacciones y bueno pues también si ahí tenemos página de internet instagram y todo por si quieren saber más de proyectos porque bueno siempre es en poco tiempo es difícil hablar de todo lo que hacemos pero igual nos encuentran como reactiva arquitectura y nos pueden seguir para saber en qué andamos y para todos los que nos escuchan les vamos a dejar los links en la descripción del video y del podcast en spotify para que lo puedan consultar perfecto buenísimo y pues sí creo que lo que comentaban ahora al cierre justo el podcast es para compartir con gente que está en el medio de la arquitectura de la construcción y también no porque no porque no en el arte y gracias fue de verdad un placer escuchar las arquitectas y de verdad creo que estamos todos encantados de poder tenerlas de haberlas tenido en el programa y platicar con ustedes no hombre muchísimas gracias Alexis nos da tener mucho gusto cuando quieran volvemos a platicar armamos algún proyecto que en donde nos quieran incluir un muchísimo gusto y bueno ojalá se repita muchas gracias arquitectas que vengan muchos proyectos más gracias por acompañarnos en esta edición recuerden que si les gustó este episodio suscríbanse a nuestro canal y no olviden darle click a la campanita para que se enteren cuando subamos nuevos episodios gracias a todos por escucharnos cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro gracias a todos